y bien amigas amigos seguimos en su espacio Khalil Michel desde la Z cada vez más cerca siempre es sumamente grato conversar e interactuar con un político joven pero un político exitoso porque es la expresión genuina de la representación de su demarcación electoral se dice en el alcance popular cuando algo es muy bueno que sirve hasta para remedio él sirve para senador sirve para alcalde sirve para diputado y para cualquier otra cosa más desde santo domingo este para todo el espacio de república dominicana en sentido general él es el vocero de los diputados del partido de la liberación dominicana en el congreso nacional y está con nosotros como candidato nuevamente a la diputación Luis Enrique hermano bienvenido a ese espacio de verdad Khalil y sobre todo de verdad que contento de estar aquí contigo esta comunicación que estás haciendo a todos nos gusta usted diga mismo esta objetividad veracidad chispa que le ponen a la noticia nos pone a nosotros cuando no estamos aquí también fuera también ponemos en youtube tus entrevistas gracias hermano querido Luis Enrique hay algo real cuando tú tienes el contacto en la cámara de diputados y más en tu caso que eres vocero con todos los diputados tienes contacto con el país completo quiero tener una panorámica de parte tuya de cuál es la realidad según tu visión electoral dominicana en este momento de cara ya apenas la semana entrante con el proceso municipal electoral si las matemáticas son exactas y no se equivocan nosotros pudiéramos vaticinar un triunfo significativo de los candidatos de la alianza rescate RD yo digo porque un solo hecho por ejemplo puede medirse para dar confirmado esta tesis que tenemos este gobierno llegó con producto de una obra es un gobierno que tiene un partido político que lo está sosteniendo de una reciente creación no tiene una solidez de militancia o sea es un proyecto político que se armó luego de la división con el PRD entonces nosotros tenemos un liderazgo de el PLD de la fuerza del pueblo que gravitaron y el PRD también que gravitaron durante 16 años de manera consecutiva en todas las provincias y municipios del país consolidando un liderazgo entonces estas dos fuerzas se van a ver en este escenario municipal la fuerza conservadora y estas fuerzas que representa el actual oficialismo donde sin lugar a duda que esa unidad de la fuerza del pueblo el PRD y el partido de la liberación dominicana va a concitar la mayoría de los municipios en toda la geografía nacional y mucho más todavía importante el dato conmigo a las elecciones de mayo en las principales plazas electorales van a ser ganadas por los candidatos del PLD y la fuerza del pueblo podemos ver podemos ver varios casos Santo Domingo a mí me dice ahí me dice el doctor Pedro Richardson que es director ejecutivo de la campaña municipal del PRM que por ejemplo en Santiago el PRM va a ganar todos los territorios entonces qué diría usted imposible nosotros por ejemplo en el municipio de Santiago en el municipio cabecera nosotros tenemos garantizado que Víctor Fadur va a ser el alcalde inclusive los números de la encuesta que se han presentado últimamente así lo reflejan pero además también es invastible la fuerza del PLD conjuntamente con la fuerza con la fuerza del pueblo y el PRD hemos visto por ejemplo como inclusive ya el mismo candidato del oficialismo ha rehuido por ejemplo a los debates ¿cómo? sí claro claro obviamente en estos días fueron invitados a debatir en unos medios de comunicación y Víctor estaba muy dispuesto a participar más sin embargo no participó una ciudad como Santiago con una élite empresarial que valora mucho lo que es su plan estratégico que valora mucho lo que es la debida ponderación de un voto cualificado de personas que vayan al ayuntamiento a mantener este ritmo de trabajo que hasta ahora ha venido llevando el alcalde Abel Martínez nuestro candidato presidencial y próximo presidente de la república pero por ejemplo cuando vamos por ejemplo a Santo Domingo este es embatible la candidatura de Luis Alberto que aún no teniendo una alianza vamos a entrar ahí a Santo Domingo este que es un caso muy especial pero antes quiero ir como dicen allá en el PLD de lo general a lo particular en lo general hablaste del tema del aumento del incremento de las alcaldías por parte de la alianza rescate sin embargo sin embargo el presidente Abinader ha dicho que el PRM ganará más del 70% de las alcaldías y cuidado que diría usted bueno vamos nosotros a ver en el presidente de la república un exceso de optimismo un exceso de optimismo en un partido que no ha podido ni siquiera satisfacer la demanda de quienes le llevaron al poder de quienes le hicieron campaña ni siquiera usando todos los recursos del estado que han estado utilizando para nombrar por nomenilla por pensiones solidarias a sus dirigentes han sido mucha la gente que apostó en ola a este gobierno y que han visto que los planes y las políticas públicas que habían prometido en campaña como cambio no han podido ser satisfechas por lo tanto no es verdad que en tres años sin haber cumplido ninguna de las expectativas para las cuales llegó puede este partido en el gobierno el presidente consultar niveles de apoyo por encima del último referente de votación que fue en las pasadas elecciones de 2020 donde llegaron apenas a un cincuenta y tanto por ciento sin embargo nosotros estamos frente a una oposición que se ha rebotecido con los liderazgos locales a una oposición que tiene un frente a un Abel Martínez descoyando cada vez más subiendo las encuestas y una fuerza del pueblo que sin lugar a dudas también ha podido consolidarse y un PRD que se recompone entonces con el agravante para ellos de que la ola la ola en que se montaron para llegar al poder no la tienen ahora por ejemplo en la provincia de Santo Domingo el candidato de senador Antonio Tavela para ese entonces montado una ola ganó por encima de un 60% cuál es la situación ahora la provincia de Santo Domingo cuál es no marca están preocupados con Antonio Tavela en la provincia de Santo Domingo inclusive las reuniones que se hicieron últimamente en el comando de campaña donde participó el presidente de la república era precisamente preocupado por el gran de Santo Domingo y por Santo Domingo en el Instituto Nacional pueden ellos ahora repetir la hazaña de haber ganado con Farid de la Ful saliendo de una deputación hasta el senador pierden la plaza entonces están las mismas condiciones de ola de popularidad de cambio que ofertaron ellos en la pasada obviamente que nosotros estamos frente a un presidente candidato que está preso en el optimismo y que será el 18 de febrero cuando no despertarán el sueño porque estarán despiertos sino que no podrá dormir esa noche ahí mismo porque no quiero irme a la senaduría ya que eso es materia de mayo cuando usted también va a candidatearse como diputado nuevamente quiero quedarme en el marco municipal para el 18 de febrero y hay dos elementos que quiero poner sobre la mesa para que usted querido hermano me los analice primero dice el oficialismo que la alianza rescate RD dijo ahí Richardson también y lo dijo Guillermo Moreno ayer eso no es una alianza que eso es un asunto pegado de pie de barro que eso no existe una dos no teme usted Luis Enrique vocero de los diputados del PLD que el uso de los recursos del estado pues puedan torcer la voluntad popular y generar no la hora por indignación o hastío sino una ola por convicción material mira evidentemente que ellos apuestan a la división de la del PLD y de la fuerza del pueblo y a tratar de crear fisuras y yo creo que nosotros cada día más nos fortalecemos más como como frente opositor o sea yo creo que el punto más álgido de nuestra división estuvo ya hace uno o tres años en aquellas elecciones internas donde hubo la división del PLD y luego entonces donde el presidente Fernández pactó con el PRM con la salida del poder digamos los primeros meses del 2021 pero ya desde el 2022 ya esas asperezas empezaron a limar pudimos hacer una alianza en todos los municipios del país los verdes y los morados los blancos estamos marchando juntos ya estamos conversando ya tenemos candidaturas comunes o sea aquí lo que ha ido creciendo es una empatía y un re y un reencuentro de las fuerzas bochistas y a eso que yo le temo es más por el contrario no es hacia atrás que vamos es hacia adelante es hacia consolidar cada día más esta alianza y cuando ganemos en febrero pues la consolidaremos todavía mucho más para ganar en primera vuelta una de las dos fuerzas pero si no sin lugar a dudas que vamos a vamos con todo como dicen popularmente en el barrio los muchachos vamos con todo en en el gobierno popular en contra de este gobierno que verdaderamente ha cifrado sus expectativas de poder salvar la situación de mantener mantenerse en el gobierno usando de manera despedada los recursos del estado nosotros podemos ver a nivel nacional como sin ningún tipo de miramiento por ejemplo están usando los planes sociales para para afianzar candidaturas del oficialismo hemos visto por ejemplo como el plan social está llegando a sitios donde nunca ha llegado las cocinas de los comedores económicos en estos días nos decían unos amigos de Villaduarte y de Santo Domingo Norte que las comidas estaban votando porque están mandando por ejemplo una cocina móvil con 2.500 platos más sin embargo solo una 300 personas acceden a ese alimento porque sencillamente es una desproporcionalidad de servicios que están ofreciendo y entonces eso va en detrimento de las finanzas públicas porque cerca de 2.000 y pico de platos por ejemplo no pueden ser servidos tienen que ser votados ¿qué hacen con esa comida? entonces también una pero espérese 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 Enrique entonces usted me está diciendo que usted se opone a que la gente le den comida y le den servicio no 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 lo que estoy diciendo es que aparte de utilizar los recursos del estado llegando por ejemplo a donde no se llegó antes en violación a la ley electoral que dice que los planes sociales no pueden ser ampliados ni tampoco insertarse planes nuevos sociales durante el periodo de campaña porque el legislador fue claro en eso nosotros tal vez decimos en esa legislación bueno no podemos suspender los planes sociales obviamente que no la asistencia social oportuna no está prohibida y tuvimos cuidado ahora incrementarlo o sea te digo están llegando están llevando la cocina móvil a donde nunca habían ido eso es incrementarla pero además también llevar una desproporcionalidad de necesidades de necesidad de comida para malgastar prácticamente esos alimentos que también es en cuanto a lo que tiene que ver con la meditación racional del recurso realmente eso es cuestionable aparte de que están utilizando esos recursos con propaganda política o sea quienes están yendo a esas cocinas móviles son personas con propaganda política pero además también la dirección general de envejecimiento y están citando casos por ejemplo que pueden ser muy reconocidos o sea que pueden ser muy observables que pueden ser muy 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 vistos claro muy concretos por ejemplo como es la cocina móvil con propaganda pero la dirección general de envejecimiento es una institución creada y que funciona y que su competencia es la limpieza de las carreteras y las incorporaciones y las plazas sin embargo ¿por qué en sus parqueos hay dos, tres, cuatro patanas de sin madera? ¿cómo? entonces ahora es la institución de la plaza social pero ¿por qué hay en fila miles y cientos y cientos de personas en el banco de reservas buscando todavía la brisita de navidad? ¿cómo? ¿no había pasó? entonces fue una brisita un brisón electoral es un brisón electoral que tienen entonces estos casos como otros son más también como por ejemplo el director de INAPA o elito un arno también que está también interviniendo haciendo cena y llevando recursos donde nunca ha llevado el director le profe por ejemplo es una flagrante violación a la ley electoral de que un funcionario en su hora laborable que se le paga un salario con el impuesto que paga tú que pago yo que pagan los amigos redes evidentes no puede en su hora laborable estar en un medio de comunicación haciendo promoción política electoral pero con lo que usted ha dicho Luis Enrique vocero de los diputados del PLD evidentemente hay elementos constitutivos para tomar una acción totalmente hemos visto participación ciudadana que ha dicho algo pero ¿qué está haciendo el PLD para esto? porque la ley prevé los mecanismos de paso te doy la primicia nosotros lo primero es que estamos frente a unas violaciones en las cuales el presidente de la república no escapa a su responsabilidad ni José Ignacio Paliza ni Carolina Mejía como presidenta y secretario general de ese partido y el presidente como presidente de la república y líder de ese partido ¿por qué? porque ha montado un cartel electoral con el confeso propósito de utilizar aviezamente los recursos del estado y te paso a decir por qué pues cuando usted por ejemplo como líder de un partido y presidente de la república permite acepta y designa como coordinador de campaña en OCOA al director de PROPE José Ignacio usted está designando al director de PROPE a la institución del estado o al dirigente político pero cuando usted designa por ejemplo a Wellington Arnault en un municipio usted está designando a quién al director de INAPA o al dirigente político pero ellos fueron los que marcharon de verde y marcharon de amarillo y se pusieron lazos negros y la gente votó por cambio lo que yo estoy exigiendo es cambio ese cambio por el cual ellos vendieron y promovieron a la gente para sacar a nosotros del poder que muy bien llevamos la política pública pero no está equivocado pero la gente votó por un cambio entonces nosotros tenemos la moral pedirle a ellos ustedes nos sacaron nosotros por un cambio cambien ¿dónde están los cambios? cambien ustedes cuando marchaban de verde en contra de impunidad y del uso de recursos de Estado ustedes iban a la marcha cuando marchaban de amarillo iban a la marcha amarilla cuando la plaza de bandera iban a la plaza de bandera entonces estamos enfrente a un presidente que habla mentira que le miente al país que dice una cosa y hace otra estamos enfrente a un cartel electoral han montado aviesamente el propósito de usar los recursos de Estado ahí está ya la muestra más palpable es esa ¿cuántos dirigentes del PRM no hay para ir a coordinar en Ocoa? ¿cuántos dirigentes del PRM no hay para ir a coordinar en el Este? ¿cuántos dirigentes del PRM no hay para ir a coordinar en el Instituto Nacional? ¿usted no recuerda por ejemplo en estos días un discurso de la alcaldesa Karila Mejía dándole las gracias a a Yayo Sanlobatón a a a a y al Ministro de Obras Públicas ¿a quién fue que le doy las gracias? ¿a los tres dirigentes políticos o a Obras Públicas a la CAS y y a Aduana? entonces estamos enfrente a una situación que está evidenciada pero entonces Luis Enrique que ustedes van a hacer ¿cuál es la primicia? Bueno ellos mismos el partido que hoy está en el gobierno del oficialismo siendo muchos de ellos legisladores propiciaban en los cambios que hacíamos de la legislación electoral de que nosotros tuviéramos que colocar en la en la ley electoral una institución una figura que tuviera las garra para poder en el momento de la campaña electoral poder accionar para poder coartar cualquier intento de uso de recursos de Estado y esa es la figura del fiscal del delito electoral y se creó la procuraduría de delito electoral en la ley electoral entonces nosotros hacemos un llamado a esa figura a esa figura que no es decorativa esa figura que está ahí que tiene mandato de ley esa figura que tiene presupuesto y que a nivel nacional tienen fiscales que han hecho ¿por qué no actúan? Saludo la solicitud que hace participación ciudadana pero no puede quedarse en la parte pasiva tienen que ir a marchar también tenemos que ir a prender al palacio frente a la junta pero además también pedirle a la junta de gente electoral que actúe de manera preventiva como tiene la competencia como órgano administrativo de la campaña pero hay un órgano persecutor que el legislador creó en esa ley al cual estamos llamando a que actúe es decir que el partido de la liberación dominicana oficialmente está pidiendo la activación del fiscal electoral en el día de mañana lo estaremos haciendo a la día de mañana frente a la procuradía porque el PLD ha actuado siempre de frente el PLD siempre ha actuado convencido de cuando lleva a cabo algo para fortalecer la institucionalidad en el país como por ejemplo ocurrió ahora con el tema de la ley 1-24 que el presidente de la república lo trató de utilizar como muleta pero antes de eso ¿qué impacto qué consecuencias entrañaría para aquel que violente el marco de la ley electoral en virtud de los cuestionamientos del fiscal electoral? bueno existe lo que se llaman los otros organismos activos de la supervivencia administrativa existe también otras instancias donde nosotros podríamos requerir una demanda una instancia correspondiente a que el 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 procurador fiscal de delito electoral no accionó en tal en tal determinado momento por lo tanto nosotros podemos ver en esto una falta a a sus a sus funciones y por lo tanto hay mecanismos institucionales en la justicia para demandar de quienes no entonces mañana a las 10 de la mañana mañana a las 10 de la mañana estamos solicitando que intervenga pero eso no eso no queda ahí porque si no si no actúa entonces hay otros mecanismos para nosotros demandar de que esa inacción de este organismo pues la misma justicia también le puede exigir porque existe lo que se llama el amparo de la de lo que tiene que ver con la debida responsabilidad que tienen que tener los funcionarios ante la denuncia o demanda de un ciudadano en este caso nosotros como partido de la versión dominicana estaremos entonces demandando que le actúe y si no entonces estaremos entonces denunciando la falta de la administración de justicia de haber actuado ahora sí quiero ayudarme ahora a su demarcación electoral para hablar del tema que nos ocupa ahora dentro de una semana y tanto que es Luis Alberto como candidato a la alcaldía del municipio de Santo Domingo usted hablaba de la fortaleza de la alianza recate RD en virtud de que están juntos blancos verdes morados y me gustó el término de hecho que hablaba de la recomposición de las fuerzas mochistas sin embargo ahí en Santo Domingo ustedes están digregados están en cada uno con su candidatura cómo afecta o conviene esto a la candidatura en diferentes oportunidades de este tema nosotros por ejemplo como podemos observar en el en el futuro anterior donde las alianzas se vinieron conformando y que en un momento determinado hubieron citaciones donde las comisiones dejaron de reunirse otra donde también hicieron un acuerdo de pacto de discreción y otra donde por ejemplo que es donde concluyó con este tema donde se establecieron entonces las negociaciones en función de territorios y se empezaron a a a conversar sobre pacto por territorio bueno usted también aquí en el territorio porque yo estoy de todo que tienen la compensa en fuerza electoral es el territorio inclusive ahí también se pudo agregar también algunas senadorías en el caso de domingo este se ha evidenciado que el compañero Luis Alberto se da cuenta con un sentimiento prácticamente social y con una unificación del PLD y de muchas fuerzas en el municipio que podíamos nosotros competir como lo estamos haciendo y como vamos seguro a ganar Luis Alberto es un sentimiento Luis Alberto está más allá del PLD pero mucho más allá en cuanto a simpatía está ha roto la frontera también de los demás partidos políticos y la alianza que no se pudo dar arriba se da abajo porque estamos allá somos todos compañeros y queremos ganar el municipio hay algo que no puedo dejar de decirlo porque la objetividad me obliga y es que tengo la información puede usted confirmármelo o no de que la gran mayoría de cuadros tanto del partido revolucionario dominicano como de la fuerza del pueblo están apoyando ya de manera directa a Luis Alberto es un liderazgo maduro que hemos hecho campaña solo nomás en el 2020 nos separamos para hacer campaña pero hemos hecho campaña siempre y nosotros en Luis Alberto tenemos ese ser humano ese dirigente político que ha logrado unificar al municipio Anto Domingo Oeste no solo del PRD sino también de otros partidos políticos como la fuerza del pueblo y el PLD pero las encuestas que hacen empresarios y que hacen instituciones reflejan el interés la intención de voto muy por encima de un 80% de los miembros de esos partidos políticos inclusive sin embargo mi querido Luis Enrique vocero de los diputados del PLD el presidente Abinader ha ido dos veces a ese municipio y ha dicho que Divo Astacio va a ganar con más de un 60% de los votos ¿qué diría usted? no pero el presidente mismo describió cuáles son los candidatos que le preocupan que entienden que no van a ganar ¿cómo así? en el video que lamentablemente parece que se equivocaron en esta estrategia ellos hicieron un video donde el presidente de la república sale parece que para traspasarle su aura de simpatías a los candidatos que no están en buenas posibilidades ¿quién es sobre eso que sale ahí? si tú ves ese comercial tú vas a ver que ellos tienen que van a ganar en el distrito Carolina no está ellos tienen que van a ganar en La Vega Kelvin no está ellos tienen que van a ganar en San Pedro ahí no está en San Pedro ellos tienen que van a ganar en Marajona ahí no está en Marajona entonces detrás de él entonces están los que van a perder entonces están medio flojos entonces chiquete ese video yo lo remito yo lo remito hasta que te deje el video bueno ahí está mi amiga Betty en San Domingo Norte entienden que están mal con Ulises en Santiago tienen que estar mal están mal con Hanoi en San Juan tienen que estar mal en San Domingo y ahí está también el pastor de Bastasio entonces yo lo remito a ese video entonces ahí los estrategias fallaron yo al principio dije que usted servía para dar remedio pero creo que me quedé bueno no es Enrique mira saliendo ya para cerrar un poco el tema municipal yo no sé si puedes aventurarte con el conocimiento nacional que tienes a pronosticar más o menos qué porcentaje quedaría la cosa te lo pregunto porque a todo el que se sienta ahí yo le planteo mi tesis que es la siguiente yo digo que en un sistema de doble vuelta electoral con un febrero a tres meses de la presidencial no son dos son tres vueltas y la primera vuelta es febrero el que saca y la competencia es consigo mismo más de lo que tiene ganó el que saca igual compitió pero el que saca menos perdió en ese caso cómo quedarán los porcentajes según su punto de vista mira los liderazgos locales van a empujar mucho a los partidos políticos obviamente que un partido y un candidato presidencial tiene su aura genera su pasión pero es muy importante tener liderazgo en la defensa de provincias y municipios va a repercutir bastante lo que pase ahora en febrero nosotros entendemos que la alianza va a ganar la mayoría de las alcaldías por encima de un 60% sin lugar a duda 60% de las alcaldías y fundamentalmente y esto es un dato importante alentador para el promocionario futuro de mayo en las principales plazas porque tú no puedes ganar 10 alcaldías y yo te gano 2 porque tú vas a tener 10 alcaldías con 200.000 habitantes oye pero yo te gano San Domingo Este con 900 y te gano por ejemplo San Domingo Norte con 300.000 yo te gano en una alcaldía con 1.200.000 habitantes y bastante entonces eso va a repercutir eso va a ser importante para tú analizar ahora tomando eso como un parámetro tú podrás tener un buen parámetro obviamente son tesis y proyecciones que tenemos tenemos que parar para hacer el análisis preciso objetivo desmontado sobre eso hay otro aspecto por ejemplo que tendrás que analizar también la fortaleza de la boleta congresual porque tú podrás tener un liderazgo como presidente de la república un liderazgo muy de peso podrás tener otro liderazgo y otro liderazgo para no entrar en consideraciones pero tú tienes entonces a un haber martínez con 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 posibilidades pero también con con un partido político que salió muy bien pero haber martínez tiene entonces 60 diputados diputados actuales 50 diputados actuales con mucho liderazgo con muy empujando para la balita morada empujando para la balita morada pero el otro candidato tiene bueno muy bien excelente gusta es conocido pero bueno tiene 15 diputados muy bueno los 15 diputados ha dicho danilo 30 50 y tiene tantos senadores como son y haber tiene tantos senadores eso también va a repercutir significativamente en el resultado final de la primera vuelta del mes de mayo me sigue la idea pues habrá que parar el 19 para entonces entrar en ese análisis no te voy a preguntar sencillamente cómo va tu diputación porque sé que la vas a ganar con la izquierda lo que sí te voy a pedir en este minuto final es que a toda esa población dominicana sobre todo del municipio de Santo Domingo Oeste que te ve y te escuche a través de la Z101 que le des ese mensaje de exhortación de por qué votar por tu candidato a la alcaldía que es Luis Alberto en Santo Domingo Oeste nosotros en Santo Domingo Oeste tenemos un compromiso de cambiar el rumbo por donde vamos y no dejarnos engañar somos un pueblo un municipio inteligente que sabe lo que quiere que sabe que la religión y la política no van de la mano o usted es buen político o usted es buen pastor entonces nosotros consideramos que Luis Alberto tenemos el joven empático empresario solidario que ha sabido esperar el momento que es decente que tiene propuestas de desarrollo para el municipio y nosotros los municipios de Santo Domingo Oeste sin bandería política entendemos que este es el momento de Luis Alberto y es el momento de que Santo Domingo Oeste decida que vaya el presidente dos, tres, cuatro veces más con 15 funcionarios más que se quiere que lleve sin madera y lo que quiera llevar que la gente lo necesita pero nosotros vamos a votar por Luis Alberto el 18 de febrero hermano querido gracias por haber participado hemos tenido una grata conversación con el vocero de los diputados del partido de la liberación dominicana candidato a la misma posición Santo Domingo Oeste Luis Enrique con esto concluimos la entrega de la noche de esta noche nos despedimos no sin antes recordarle que mañana a las 7 estaremos Khalil Michel desde la Z cada vez más cerca ¡Lleva de la Francis! ¡Lleva de la Francis!